Baila con maldita vecindad Ritmo que prefiere tu amor Eso No tengo ni puta idea porque quiero hoy salir Lo último de mis ahorros me lo gastaré en ti En la fábrica dije oh Para no perder dinero nos comieron a dos mil Otras viernes por la noche todos salen a bailar Yo me apunto en el desmoche, tengo ganas de gritar No aguanto más, quiero bailar Eres la única en el barrio porque yo quiero bailar Tu vestido colorado corta el aire sin parar Ya me siento un poco libre pues comienzo a sudar En mis ojos no hay reproche esta noche me la da No aguanto más, quiero bailar No aguanto más, quiero bailar Huyah Siu ¡Gracias! ¡Gracias! Todo gira, todo gira, giro con mis celulas Parece que la impotencia me marca bien el copa Está corriendo de estorba, baila sin preocupación Y sabemos que esta noche nos meten hacia los dos Dígate mis malos chistes, algo que nunca pasó Te gustan mis ojos grises, que te envían con temor No aguanto nada, no quiero bailar No existe lástima que te inventé Siempre me han pasado el mismo si me acabas de correr Salgo en salón de baile, solo, solo como entre Tal vez vuelva en un año si tengo un setembre No aguanto más, quiero bailar No aguanto más, quiero bailar No aguanto más, quiero bailar Después de la pandemia, no aguanto más, quiero bailar ¡Gil Collinse! ¡Sortido! 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 No aguanto más, quiero bailar No aguanto más, quiero bailar ¡No aguanto más, quiero bailar! No aguanto más, quiero bailar ¡Vamos! ¡Puro paz y baile! ¡Alegría! ¡Sanación! ¡Livencán!